Empresarios de Mundo Emprende por Radio Online HB, muy buenos días. En Colombia, en Bogotá, las 9 y 8 de la mañana. Mil gracias a las personas que por curiosidad o por interés descargan, visualizan el video de este programa de Fuerza Emprendedora. Mil gracias. Cada día estamos llegando a más personas en América Latina. Quiero invitarlos al webinar que tendremos el próximo lunes sobre la estrategia sustentable en las organizaciones excelentes. Comuníquense con el programa, con nosotros y con mucho gusto les enviaremos el enlace para que se puedan conectar o lo pueden hacer a través del canal de YouTube. El tema de hoy, emprendedor, empresario, innovador. Los emprendedores y los empresarios conocen que innovar o innovación son una convicción, una actitud, una ambición de que para progresar algo de lo que se hace ha de ser cambiado, no puede ser igual o de que en lo que aún no se está haciendo está basado el futuro de la empresa, del emprendimiento. El emprendedor y el empresario saben que cualquier situación puede ser mejorable, es susceptible de mejorar, quizás por las mismas razones que saben lo contrario, que cualquier situación es susceptible de empeorar. La diferencia entre ambos casos está en que ir a mejor suele costar un esfuerzo y en cambio el ir a peor generalmente se consigue sin esfuerzo alguno. Dos razones por las que esto es así, primero, el estado normal al que tienden las cosas es el de máximo desorden, caos y relajo. Donde falta el líder, el empresario, el empresario, el emprendedor, innovador. Y segundo, segunda razón, la dificultad intrínseca de escalar óptimos de mejora en un proceso cualquiera. No es fácil, pero es posible. El emprendedor y el empresario saben que mejorar una situación no es imposible, pero tampoco es gratis. Y el no mejorar es más caro. Así, innovación tiene que ver con el cambio, el riesgo, con el fracaso, con el éxito y con lo vital. Lo que no es innovado no tiene posibilidades de cambiar o mejorar. Emprendedores, empresarios, muchas gracias. Un resto de día muy feliz y hasta la próxima ocasión. Dios los bendiga.